Ante el posible desabastecimiento de unidades de sangre y la denuncia de la negación del paso de una ambulancia con un paciente en grave estado de salud, el Hospital Regional de Magdalena Medio ha tomado la decisión de declarar alerta naranja en el centro asistencial. Los bloqueos los cuales han impedido el paso de la misión médica el día de ayer en horas de la noche impidiendo el traslado de un paciente con una herida en el cuello con compromiso vascular específicamente de la arteria carótida la cual fue intervinida en la institución de manera urgente, se aplicaron seis unidades de sangre empaquetada y se procedió al traslado como urgencia vital del paciente a la ciudad de Bucaramanga. En el bloqueo le aparecen a la tripulación de la ambulancia unos encapuchados refieren ellos que impidieron el paso de la ambulancia manifestando de manera jocosa que el paciente se muriera ahí y no dejaron pasar la ambulancia. El hospital destaca el derecho a la protesta pacífica por parte de las comunidades, pero también hace un llamado al respeto a la misión médica y al acceso digno a los servicios de salud. Motivó el regreso de la ambulancia, fue trasladado como urgencia vital a la UCI del cuarto piso de la institución y en el día de hoy se procede nuevamente a remitir el paciente. Asimismo el hospital regional advierte que de persistir los bloqueos y la negación de un corredor humanitario podría enfrentarse una escasez de insumos, ya que actualmente cuentan solo con una semana de suministros disponibles. Declaramos la alerta naranja en la institución debido a que primero con el consumo de las unidades de sangre del día de ayer nos quedan para funcionar esta semana seis unidades de glóbulos rojos empaquetados. Tenemos insumos médico quirúrgicos para funcionar probablemente una semana completa. Líquido endovenoso tenemos para una semana y medicamentos sacando los gastos que tenemos nos queda para una semana. El centro de salud ha notificado el caso al secretario departamental de salud Javier Alfonso Villamizar Suárez con el fin de tomar decisiones intermedias que permitan asegurar el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud para los pacientes en la región de Magdalena Medio afectada por los bloqueos.